Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de la serie. El día de hoy vamos a intentar sobrevivir a este ataque de los Condes Vampiro. Ya no necesitamos a nuestros pies en esta zona. Bien, están siendo atacados por Ostermar, que nos está ayudando bastante y ha distraído a varias de sus fuerzas. Al parecer los Enanos de Sufbar también están lanzando ataques a esta región. Vamos a solicitar al Gran Teogonista que lance una cruzada contra el Castillo Drakenhof, bastión importante para los Condes Vampiro. Así, aunque nos derroten, bueno, por lo menos tendremos algún tiempo para reunir algunas fuerzas. Vamos a acercar a las tropas que alcanzamos a reclutar. En este mod, los Mercenarios tienen un sistema de reclutamiento diferente. Es decir, los líderes de las diversas bandas de Mercenarios se presentan ante ti y te ofrecen sus servicios. A diferencia de otros donde simplemente uno recluta unidades de otras versiones del juego en las que uno recluta unidades en el campo abierto. Aquí el líder del grupo de Mercenarios tiene que ofrecerte tus servicios. Si tú tienes los recursos, puedes contratarlo y entonces en estos edificios, campamentos de perros de guerra, puedes seguir reclutando sus unidades mientras tengas a su líder con vida. Cuando el líder muere, ya no puedes reclutar más a ese tipo de unidades hasta que se te ofrece otro líder. E incluso puedes tener varios líderes Mercenarios reclutados y estar reclutando sus unidades en estos edificios. Así que vamos a entrenar uno por si tenemos la posibilidad de entrenar posteriormente a algún líder. Veamos el llamado a la cruzada. Y voy a hablar un poco para la cuestión de... El dogma sigmarita puede rezar por la paz, pero cuando es el imperio mismo quien está amenazado, es el deber de todos los seguidores de Sigma defender aquello que es sagrado. Su santidad, el gran diogonista, ha llamado a una cruzada para reclamar estas tierras de los infieles. Quienes han negado a los peregrinos sigmaritas el derecho de visitar los lugares sagrados. Este es el tiempo para que los ejércitos de los electores pongan a un lado sus diferencias y se unan bajo un solo banner, un solo estandarte. La señal del cometa de dos colas y devolver a los hijos de Sigma lo que es suyo o morir tratando. Debes crear un ejército cruzado dentro del plazo de 10 turnos para unirte a la cruzada. Y nos envía el mensaje y nos solicita que formemos un ejército y nos unamos. Entonces lo haremos si sobrevivimos. Aquí este ejército de Everland es Fultz, sí, entonces es probable que si tome esa ciudad de Burbat, no nos quedan recursos para entrenar nada más. Bien, preparémonos para la batalla. Se lanzan ataques, como ya habíamos visto, tienen caballeros del dragón sangriento y neclarcas comunidades. Ah, también tienen caballeros del, ¿cómo se llama? Del cáliz oscuro. Son caballeros, son no muertos, resucitados de caballeros de Bretonnia. Son excelentes prácticamente. Después de los caballeros del dragón sangriento, son la unidad de caballería más fuerte. Esta es la segunda. Entonces, también serán un gran reto. Pero los enfrentaremos dentro de nuestras defensas. Aunque en un pueblo las defensas son claramente inferiores que las de una fortaleza o una gran ciudad. Estamos en el campo de batalla, vamos a prepararnos para la defensa. Lamentablemente contamos con muy pocas unidades de infantería. Así que vamos a tratar de pensar en alguna estrategia en la que explotemos un poco la caballería. Las armas de los enfrentamientos de cage. Van a atacar en este lado, von Karstens. Von Karstens. como primer impacto voy a colocar Swordsman estos que son un poquito mejores de este lado estos que son un poquito inferiores de este lado los Halberdews en la puerta crossbowmen las murallas y voy a hacer una aprovechando que no tiene bueno me sale un ataque con la caballera por este lado a ver si puedo distraer dañar contamos con nuestro mortero excelente con este vamos a tratar de destruir la torre por lo menos o la Ran que interesante decisión esta también es caballería también que salgan del fuerte vamos a tratar de explotar sus capacidades y aquí aunque no sea el principal tal vez si mantenerlo aquí para que ayude a la moral no nada más con todo bien de momento parece que y eso es todo lo que podemos hacer por ahora a la batalla inmediato comenzar a disparar a la batalla a la batalla a la batalla a la batalla de cargas la pueden arrasar la pueden arrasar voy a destruir esta excelente me compraría tiempo pero no tengo suerte no 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 tuvimos suerte bueno Esa es la torre No, por fuera, por fuera, por fuera A la torre se le pegaron Un poquito Uh Gran ayuda Y ahí podemos ver A los necrarchas Haciendo su parte Mientras estoy De ese lado A los necrarchas Units ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alar! ¡Agree! ¡Grrr! 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 ¡Ouch! ¡Qué hallo que más me halla esto! ¡Grrr! ¡Grrr! ¡Alar! Con los caballeros de Black Rail Mantengan su posición ¡No! Ese es un problema con la artillería Y me temo que vamos a tener que aplicar La vieja Antigua técnica De hacer un poquito de trampa Sacar ventaja de la inteligencia artificial Que en el caso de este mod No es posible capturar Ganar la batalla Capturando la plaza central Yo no entiendo Por qué hicieron esa modificación Pero a veces trabaja en tu favor Y a veces trabaja en tu contra Entonces cuando se asalta Una ciudad o una fortificación No es suficiente Con Capturar La plaza central del pueblo Forzosamente hay que destruir a todas las unidades De los defensores Entonces Sacando ventaja de ello En vista de que Al parecer no los voy a poder contener Lo que voy a hacer Es voy a sacar A mis unidades Más valiosas Y a tratar de hacer Todo el daño Que hice a poseer Y si no es suficiente Voy a sacar A mis unidades Más valiosas Del pueblo Y a esperar A que se agote El tiempo De la batalla No es muy bonito Pero bueno Este Tampoco es muy bonito Que me ambienten Todos estos ejércitos Este En cada turno Ya que tengamos Más desarrolladas Nuestras fuerzas Más ¡Suscríbete! 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 ¡No hay que ir a mi! ¡Morteros! Ustedes... ¡Ustedes... ¡Ustedes! ¡No hay que ir a mi! ¡Morteros! ¡Ustedes! 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 ¡Suscríbete al canal! No me alimente, aún así voy a perder. Muchísimas perdidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver que los hemos castigado bastante, 90%. Y si conservo vivos a mi mortero y se mueven al centro del pueblo... Pues vamos a intentar... Mejor que quedarme viendo como... Aniquilen a mis últimas unidades. ¡Suscríbete al canal! 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 En esta zona sobrevivieron, entonces los que quedan son estos, son Karstenes, y ya perdió un general, pero, esperemos que recupere algunas funciones que hayan quedado heridos. Y me preguntarán, ¿y por qué tiene estos siempre crossbow? Pues son los que me dieron desde el inicio, y son los que han sobrevivido más. Mira, me vuelvo a sorprender, la daba por perdida, como por tercera vez, como por tercera ocasión daba la batalla por perdida, ya estaba yo preparándome para abandonar todo, e increíblemente salimos con una victoria, aunque nuevamente a un muy alto costo. ¡Vamos caballeros, acaben con estos vampiros! ¡Vamos caballeros, acaben con estos vampiros! ¡Vamos caballeros, ab Gardens! Ahí hay un poco de espacio. Victoria heroica. Al final... Vea cuántos mató a mi propio mortero. Bueno... Pero parece que no recuperamos muchos. Algunos aquí. Unos aquí. Pero... Sobrevivimos. Y de inmediato parece que tenemos otra batalla. Nos atacan. Caballeros Blood Dragons, Blood Dragons, más Blood Dragons, más Blood Dragons. Ahora entiendo por qué han avanzado sobre el nudo. Y nosotros únicamente tenemos nuestros cañones y el Tank Commander. Lamentablemente lo más probable es que si peleó esta batalla, el Tank Commander muera. Pero los tanques aniquilen a la mayoría de estas fuerzas. Bueno, veamos cómo funciona. De todas maneras, en un ejército combinado, muchas veces no me acomodo usando a los tanques. Tanques. Vamos a ver qué tanto daño le podemos hacer aquí a los... A los... A los caballeros Blood Dragons. Lo que voy a hacer es que voy a colocarme cerca de la línea... De la línea final del mapa. Desde donde voy a dejar que dispare el comandante. Y cuando esté en una situación muy arriesgada, le voy a tratar de que se retire. Y voy a dejar a los tanques peleando hasta el final. No tienen buen tiro desde aquí a la batalla. Ustedes replieguense lo más posible para retirarse. Y ustedes disparen en cuanto estén en distancia. Bueno, un punto más elevado. Voy a acelerar un poco esto porque... De que se pueda apreciar. ¿Cómo pelean estos tanques? Lo hacen tanto a larga distancia como de cerca. Esa unidad parece estarse separando y dirigirse... Por mis... Por mis... Francotiradores. A ver si se retiren. No. Bien, ya se retiraron. Ahora voy a acercar a mis tanques... A la línea. Para aquellos que se quejan que dicen que las unidades del caos son OP. Que tal estos tanques... Ah, ya destruyeron uno. Probablemente destruyeron los demás. Ja, ja, ja. Replieguense. No, no puedo. Será vencer o morir. Bueno, al menos tuvimos la oportunidad de ver esta unidad en la campaña. Ja, ja. Peleando contra... Uno de los mejores. Ya, ya destruyeron los vehículos. Ya no neces eso. Ya no, no puede ser. Es que... O sea, ya estamos... Me埋enan los vehículos. O sea, yaelin. floor. O sea, ya Jason. Lo que se donde están라고 no han掉 las operaciones por ejemplo. ¡ Auto stigma, noêtes asci Cairo! O sea, o sea,Back visions. Los hechiceros del imperio y los sacerdotes guerreros tienen una probabilidad de que te sean otorgados, no son ni garantía de que los recibas ni de que no los recibas, no los puedes entrenar en primera instancia por ti mismo, hay un chance de suerte de que los tengas, así pasa en la mayoría de las facciones. Entonces por ahí los creadores dicen, cuando haces una campaña y no recibes unidades especiales, vuelve a iniciarla porque la siguiente campaña puede que si la recibas. Vean nada más ese ejército sumamente poderoso por las unidades, 93%, 94%, ya estamos parejos, 97%, y en la ocasión, en uno de los capítulos anteriores, cuando mencioné los steam tanks, leí este, los tanques que echan humo, no, es vapor, tanques de vapor, mejor. Me disculpo por esa, jaja. Y mientras vemos que parece 98, perdimos un tanque pero... parece que vamos, 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 eso es. ¿Cómo los empujan? Vamos. mueran, mueran vampiros y los poderosos tanques de vapor acabaron con 841 aunque perdimos uno lamentablemente